Opinemos un poco de lo que pasó con Paulita Suárez. Todo el mundo está hablando de eso y me han estado pidiendo mucho aquí en los comentarios que opinemos qué pasó con Paulita Suárez. ¿La aventaron o se aventó? La respuesta es que ella ya lo dijo, se aventó. Se aventó del balcón y cayó en su camioneta. Cayó en su camioneta y después de ahí se volvió a aventar al piso. Hay testigos, está el guardia de seguridad y además las grabaciones de su casa muestran que sí se aventó. Además ella ya lo reconoció. Al principio se había dicho que a Paulita la había aventado su prometido porque ya era su prometido oficialmente. Aunque fuera de seis horas ya era su prometido. Se había dicho que él la había aventado. Y aquí quiero hacer un reclamo a varios medios de comunicación como son los de Televisa y el programa de primera mano que aseguraron que la habían aventado. Habían dicho sobre todo eso que la habían aventado su prometido. Siendo que ellos no tenían la certeza, es decir, es un programa muy imparcial que sobre todo también los de Televisa, esos de imagen y noticieros que automáticamente están dando por hecho que Paulita Suárez sufrió agresiones, como le podrían decir, de violencia de género y la realidad es que no la aventó. Ella ya declaró que ella es la que se aventó del balcón. Ese es uno, ¿no? Con esto les quiero decir que los medios de comunicación, unos sobre todo esos de primera mano de imagen, se ponen de parte de una persona cuando ni siquiera se han investigado los casos, han investigado las personas. O sea, deben de informar y no solamente ponerse del lado de quienes caiga bien o a quien conozcan más, sobre todo si son noticieros que son, se supone que son serios. Deberían de ser serios, pero ya vimos que no deberían de ser imparciales al dar la información. Con esto date cuenta de muchas cosas que pueden estar diciendo los medios de comunicación y manipulando la opinión pública. Con este caso en particular el de Paulita Suárez que dijeron que ella, que la habían aventado, que la había aventado su prometido. Ya vimos que es mentira. Ella ya lo dijo, que ella fue la que se aventó. Todo fue así porque él, según ella, él se fue con algo de dinero, se fue con dinero y ella por tratar de alcanzarlo o perseguirlo o agarrarlo, se aventó del balcón. Yo les hago una pregunta a ustedes. Si a ustedes alguien en su casa se mete y le saca el dinero y ya va así saliendo, ustedes se avientan por el balcón. Digan, ¿cuál es la respuesta? Obvio, no, ni que aunque te tardes un poco más no vas a arriesgar tu vida por por algo de dinero, no? Y aventarte del balcón. Esto es porque han estado diciendo también lamentablemente que y bueno, los el prometido de Paulita declaró que estaban bajo los influjos de sustancias ilícitas. No, entonces ese es un dato muy importante para ver por qué sería capaz de aventarse una persona de un balcón porque está bajo los influjos de sustancias. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos un un punto más para saber qué es lo que pasó ahí. Si bien este Paulita Suárez se identifica con el género femenino, tiene la fuerza igual de un hombre, no? Por lo mismo es que la otra persona tuvo agresiones. Bueno, tuvo heridas y sí, tuvo agresiones que se le demuestran en su cuerpo, en su cara, tiene como arañazos y así en la entrevista que le hicieron. Entonces, para todos los que estaban diciendo no, que qué opinas del caso? Opino que no debe de haber ningún tipo de de violencia, de agresiones. Nunca es bueno, nunca es la solución y menos abusar de sustancias. ¿Verdad? Y que se debe de investigar bien qué es lo que pasó, porque fue al parecer una pelea de dos personas bajo el influjo de sustancias ilícitas y eso siempre va a tener consecuencias. Entonces hay que vigilar bien este y con quién se juntan las personas. En este caso, ustedes cuidar con quién se juntan y en el caso de Paulita, cómo anda metiendo personas a su casa que no confía y en el caso de él, cómo se pone a drogarse en la casa de alguien. Bueno, está mal que se anden drogando, o sea, no se deben de drogar ni adentro ni afuera, pero en fin. Bueno, esa es la conclusión y sobre todo aquí quiero hacer una gran aclaración que los medios de comunicación masivos no deberían de ponerse de un lado o del otro diciendo que a Paulita la habían aventado del balcón. Cuando la realidad es que ella es la que se aventó sola, ella lo declaró y les digo es un reclamo porque ellos estaban informando primero. Porque Paulita había sido aventada, entonces hay que tener siempre la información verificada antes de dar información falsa o engañar a la gente. Así como por obtener likes, obtener vistas, obtener así la primicia, se avientan a dar noticias falsas y los que salen perdiendo son ustedes. Entonces aquí lo más importante es darles la información real a ustedes, que sepan que es la realidad de lo que pasó y hasta el momento es lo que está verificado en cuanto a información. También estaban diciendo que iba a perder el ojo y eso es mentira, no iba a perder el ojo en ningún momento, pero quisieron exagerar muchos creadores diciendo que iba a perder el ojo, que estaba al borde de algo muy feo. Y la realidad es que ya la van a perder el ojo y la realidad es que ya la van a dar de alta mañana, entonces mañana que es este, que día es, a ver, vamos a ver para qué. Cuando vean este video, el 12 de enero es probable que ya la den de alta, más o menos. Ya ella ya hizo una transmisión en vivo en su canal y para que ustedes estén al pendiente. A mí les digo, a mí me habían estado pidiendo que diera mi opinión al respecto sobre esto, pero yo quería que la información oficial y verídica se diera. No estar diciendo cosas al azar como lo que les les digo que hasta los los programas de espectáculos como de cómo se llama este. Ya ni me acuerdo cómo se llama de tan de primera mano es el que estaba diciendo que a Paulita la golpearon así que la aventaron del balcón y que casi pierde la vista. Entonces, y atacaron mucho a la otra persona que. Como les dije, los dos, esto fue una cosa de que dos personas estaban bajo el influjo de sustancias y se pelearon, pero no está bien tomar partido de un lado o de otro sin saber en realidad cuál es la verdad de todos los hechos y los asuntos. Entonces, aquí tenemos una conclusión para evitar desinformación y sobre todo ver que hay que evitar sustancias ilícitas y no resolver los los conflictos por la vía de la violencia. En este caso, para que vean cómo terminó Paulita Suárez y la otra persona también, porque ya la entrevistaron. Bueno, hasta aquí una opinión sobre eso. Seguiremos hablando de todo lo que ustedes quieran.